que Alejandro Fernández el potrillo, pues que lo andan confundiendo con doña Chabela Vargas tú, Filipe. ¿Cómo? Porque anda en Venecia, ¿no? Anda ahí trepado en los canales de Venecia, y así ya sabes bien padre todo, y entonces se empezó a subir sus fotos espectaculares según él. Ay, no, hermanita. Mira, yo no sé, el potrillo es como muy camaleónico, ¿no? Un día se ve joven, otro día se ve varonil, otro día se ve bien guapo, otro día se ve bien viejo, otro día se ve bien feo, otro día se ve bien hermana, otro día se ve como que bien fachudo. Ay, no, Filipe, yo no le termino de hallar el look. Yo de repente lo veo así como muy fortachón, o por lo menos muy fibrado, y de repente se ve tan flaquito, tan flaquito, que hasta parece que se va a romper. Sí, qué raro es. Mira, pónganme al potrillo, ay, no, pero aquí, mira, si es doña Chabelito Vargas. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. No. Allí hasta trae arete, ¿no? ¿Está andando de arete o no? Trae arete, blusa. La Kilbertona con las, este, coquetas. Trae las coquetas. Bueno, pues mira, ya, o sea, cuando dicen, mira, le están echando la culpa a su ropa, porque, porque dicen, a ver, ¿por qué critican tanto a, 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 este, al potrillo y no critican a Maluma y a Bad Bunny? A ver, el tema no es la ropa, ¿no? Puede ponerse la ropa, o puede ponerse cualquier otra. El tema es la, la pose. Sus pasadores. Trae sus pasadores en el pelo. Es una señora, es una señora. Hermana. Ay, ya sí, ya me veo en dos años. Yo también en Venecia. Ay, no, en dos años. Pues ya si fuera, si fuera, si fuera, si fuera mañana, pues ya de una vez, millón, ¿para qué te esperas? ¿Cuántos años tiene el, pues el potrillo lo dirás de broma, pero más, más o menos es de mi rodada. ¿Cómo qué? ¿Cómo cincuenta? Cincuenta y dos debe tener, ¿no? Cincuenta y tres tendrá, no, no tiene más. Sí, sí está, sí está chavo. Así, grande, grande, no es. Ya se ve muy traqueteado para la edad que tenemos de ser unas chamacas, pero te digo que que vas a ver que cuando regrese a México lo vamos a ver y se va a ver cincuenta y uno igual que yo. Ay, no, ponme Omar a él y ponme a mí, para que la gente compare. Bueno. Cien cumplidos, igual que talía, que cumple el viernes. Bueno, pero se ve, se ve más posado el Alejandro, ¿eh? Todavía. Que tú, ¿qué quiere decir más posado? Pues tú te ves más masculina. No, tú te ves más masculina. A ver, ¿cuál es la pose que tiene, que tiene el potrillo? A ver, ponmelo otra vez. El potri. A ver, ¿cuál? Ah, tiene como de lado, ¿no? Ajá. Ah, así. Mira, pero se, pero sí se ve más niña, mira, a ver, a ver cómo es. A ver. Sí, te ves más macha, tú. Ay, no, entonces tengo que quebrarme, Omar. No, mira este meme, ya le empezaron a sacar los memes. Mira, a ver, pon el meme, Omar. ¿Qué dice? Hola, dice Salvador Rivera. Mi tía Gladys llegando a Janitzio, le dice la gente envidiosa, dirá que es Alejandro Fernández. Luego sacaron dos muñequitas, tú, Filip, y dicen que las dos muñequitas son Alejandro Fernández y este, y Cristian Castro. Oye, ahora resulta que Cristian Castro también es de la edad de Alejandro. También debe tener sus cuarenta y ocho, ¿no? Tendrá cuarenta y nueve, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. Cuarenta y ocho, punto. Digo, ya, ya, es lo mismo, ya andado en esas edades, pues ya empezamos las horas extras, pero como quiera, miren qué bella me veo yo y jovencita. Tendré un ojo brillo y lo que quieran, pero qué, me pongo un parche, ¿no? Y ya. Mira. No, se veía mejor doña Chabelita. No. Bueno, pues mira, doña Chabela, no estaba tan barbona, doña Chabela, pero pues sí, sí le da un aire. Ay, bueno, ¿eso crees? Lo que pasa es que se rasuraba a diario. Ay, yo también. Doña Chabela. A ver, hermanitas, ¿ustedes qué opinan del potrillo? Ay, no. Oye, no. Pero sí es muy raro, ¿eh? Su estilo. Sí. Como que ya enloqueció. Pues como que se da sus tiempos, ¿no? O sea, tiempositos así como trompudo, dice. Dice trompudo. Está muy trompudo el con quién iría. Tú no llevaría hombre, que por eso andaba como muy en femenina. Muy hormonada andaba la chica. Puede ser, puede ser. El otro, Omar, actívate, ya te dormiste, rey. A lo mejor, a lo mejor andaba con su, andaba con botella. También, mi yo, puede ser. Dice Belinda Romo. Definitivamente no hay punto de comparación. Alejandro es Alejandro. Y, pues, es Jorge Carvajal. Ay, que fea de modos. Igual hádale la bobada. Yo hablaba de la juventud, hermanitas. Dice Cristina, inciso. Chabelo Fernández. Chabelo Fernández. Alejandro Vargas. ¡Viste! Ay, sí. Hola. ¿Qué pasó? Dice Gloria Pérez. Gloria Pérez. Es Cuquita Junior, dice. Pues sí se parece, ¿verdad? Y se parece a su mamá. Y se parece a Doña Cuquita. A Doña Cuquita. A Doña Cuquita. A Doña Cuquita se ve más juvenil que él. Oye, sí. Sí. Cristi Romo dice, ¿Es estilo europeo, hermana? ¿Qué no sabes de moda? Está de viaje con su novia. Ay, no la novia de haber dicho. Ay, no. Pues no puede ser un poquitito más masculina. No la frieguez. Hay esas novias raras, ¿verdad? No. El día de hoy ya la cosa está muy cambiada. Leti Andrade dice, Ese Alejandro trae la blusa de mi abuelita. Parece la mamá de Albertano. Doña Lucha. Sí. Ándale. Doña Lucha y Caber Castañeda. Nada que ver cuando cantaba al principio de su carrera. No, 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 no. ¿Sabes de cuándo me acuerdo? Cuando hizo la película con Stephanie Salas. ¿Te acuerdas? Que salía de novio de Stephanie Salas. La de mi querido viejo, ¿no? Cuando se hablaba. Bueno, pero qué diferencia, ¿no? Pues ahí se veía Alejandro. No, pero es que ha tenido looks muy buenos. O sea, aunque de hermana. Porque le echaban muchas habladas. ¿Te acuerdas una vez que salió con un gorro blanco y un saco así blanco como cruzado? Que estaba muy padre. Pero luego, luego le dijeron, ay, te ves bien hermana y quebrada. Y no sé qué tanto le dijeron. Pues a lo mejor habrá quien lo vio así. Pero el look era muy, 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 muy nice, ¿no? Muy fashion. Pero ahorita ya hay una señora que anda pues ahí en la lancha. ¿Te acuerdas cuando hizo la película que decía, hola, soy Alejandro Fernández y soy el macho? ¿Te acuerdas cuando decía? Ay, sí, soy macho. No, pero aparte habla así bajito. Y soy macho. Ay, no, hermana. No, saca, saca al hombre que llevas dentro. Y soy macho. Ay, ahora, jodrillo. Ay, no. Natalia, este que me expone el otro. Ay, jodrillo. Ay, no, pobre don Chente. Ay, no. Violeta Tolentino Mercado. Saludos, hermanas. Gracias, hermanita. Elisbet dice, yo pienso que tiene derecho a ver si dejar su vejez con dignidad. Tú porque eres jochis, pero si él se viera como tú dirías que es hermana juzgona. No, a ver, también no la frieges. Tú no me ayudes, compadre. Fíjate lo que dice. Tiene derecho a dejar su vejez como quiera. ¿Cuál vejez? Tiene 51 años. Vejez mis nylon, ¿qué? Vejez mis nalgas, para ser más claro. No, no la frieguen. Hora de su vejez. Ay, no. Bueno. No me ayudes, le diría el potrillo. Tampoco te vengas a hacer la guereja, ¿eh, Millón? Ya, 51 ya pesan. 51 son maduritos, no vejez. Pero ya pesan. Ya en los 115. Vanessa González dice, Gigi, te voy a dar un like por hablar así de mi potrillo. Ah, un dislike, yo creo. Dice, es bello. Felipe, tú y tus comentarios. Ay, ¿yo qué? Pues aparte esta tendencia, todo el mundo lo está destrozando. Nosotros nomás estamos jugando. Ay, entra ahí en la tendencia, hermanita, para que veas. Miriam Capul dice, se parece a mi tía cuando va a Puebla y se cree de la alta. Es que mira, también, si ya pasaste. Cuando se ve guapo, decimos, se ve muy guapo el potrillo. Cuando se ve este muy, muy pipiris, nice, así, muy fashion, también, ay, se ve súper bien, aunque lo critiquen. Cuando se ve este borracho, pues se ve borracho. Cuando canta precioso, pues canta precioso. Pues qué le hacemos cuando anda en la playa o en, ¿te acuerdas cuando dio el show ahí desde su casa de Punta Mica? Que traía nomás su camisa de lino bien padre así. Y qué guapo se veía que hasta el hijo dijiste, ya quítate, déjanos ver al potrillo. Si está bien el potrillo, ¿para qué te pones tú? Pero ahorita, pues sí, de que se ve fachosa, se ve fachosa, aunque diez dislike. Sorry, o sea, así son las cosas, pues ni modo. Ah, pero aparte el potrillo que ya ha pasado por todos los looks habidos y por haber millón. Todos, todos, todos. Pues habrá uno que le quede bonito y otro que le quede feo. Tampoco es que se tenga que ver bien en todos. Pues no, ni que fuera que. No me pasa nada. Pero es como Cristian Castro, como que lo hacen a propósito, Filip. Sí. Cristian cuando quiere se ve bien. No. No, pero cuando quiere ya ve sus ridiculeces que hace. Bueno, hasta con la mamila sale retratado. No, pues ya. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate que a él le gusta el qué. Como de la mamadera, dice. La mamadera. Eres de los míos, hermana. No, 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 no.